Gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, al igual que la semana pasada, estamos hoy completando en este primer mes de enero el esquema de seis obras de licitaciones que teníamos. Hoy cuatro escuelas técnicas a las que se va a agregar la Escuela de la Verde. Hoy se va a hacer con Resistencia, con Presidencia de la Plaza, con San Bernardo y con Castelli. Así que agradezco la presencia de los directores regionales, de la directora de la Escuela de Gestión Social Nº 1, de los estudiantes, bueno, en fin, de todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos iniciando un año en educación técnica de una manera auspiciosa. En este caso se trata de infraestructura, pero quiero decir, todo lo que hace a formación profesional y escuela técnica ha sido una de nuestras prioridades. Más allá de la inversión, más allá del tamaño de la obra, que significan cuatro, cinco escuelas, insisto, cuatro en esta etapa y muy pronto podremos completar con la quinta escuela, quiero destacar el hecho de que la fuente de financiamiento es del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esto es parte de los esquemas de financiamiento que tenemos en las obras y por lo tanto, como había dicho la semana pasada, es muy importante que estos acuerdos que se tienen con el Gobierno de la Nación se puedan mantener, porque no forma parte de nuestra cuota de participación, pero evidentemente es parte de los recursos con los que contamos para poder avanzar en las obras. Y al igual que dije la semana pasada, una cosa es una escuela instalada en un barrio, una escuela técnica y otra cosa es cambiar las veredas una vez cada dos o tres meses, digamos, en el destino de los fondos. Por lo pronto, decirle gobernador, vicegobernadora, estimada Presidenta del Consejo, nosotros tenemos una altísima prioridad en todo lo que es educación, pero especialmente educación técnica es uno de los campos en nuestro sistema educativo que tiene un camino desarrollado, que está encarado, cuando uno visita las instituciones encuentran un proyecto educativo en funcionamiento que queremos sostener, que queremos acompañar para poder no solamente tener los mejores técnicos en el caso de aquellas escuelas que tienen este trayecto de formación, sino poder empezar a hacer el reconocimiento de los circuitos de formación profesional, sean en el nivel 1, el 2, el 3, que vayan diferenciando progresivamente y que apunden a acompañar una política de desarrollo de las cadenas de valor que están instaladas en la provincia, como suele decir el gobernador, la que tiene que ver con los textines, la cárnica, la de las verduras, la de los servicios, bueno, en fin, todo lo que hace a la amplia gama que tiene de formación profesional. Y si se hace con estas infraestructuras renovadas, bueno, bienvenido sea. Así que les agradezco la presencia, esperemos que tengamos un ritmo sostenido de obra, de manera que estemos inaugurando un poco pasado la mitad de año estas obras. Están previstas en 300 días, nosotros queremos apurar ese ritmo, lo sabe Martín, creemos que lo podemos lograr de manera que este mismo año ya podamos disfrutar de las nuevas instalaciones. Y también quiero decirle, tengo la indicación del gobernador, que la voy a trabajar con cada uno de los intendentes, los directivos de las escuelas. Entonces, mi intención es que podamos reconocer en estos edificios nuevos a personas que se han comprometido con la vida democrática de la provincia, por lo tanto, poder nombrar a estas escuelas con esas personalidades es uno de los proyectos, de manera también de iniciar un proceso que se va a dar en todas las escuelas, pero quiero decir, precisamente en esta, gobernador, con la identificación de las personas que destacamos en nuestra sociedad chaqueña. Así que sin más, les agradezco mucho y, bueno, que tengamos un buen año en el área de educación técnica. Gracias. La palabra de bienvenida a la apertura del Ministro de Educación, Aldo Lineras. Agradecemos también a cada uno de los empresarios y representantes, tras lo cual escucharemos antes de la apertura de los sobres el mensaje del señor gobernador de la provincia, contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Presidenta del Consejo, gracias a Analia, Ministro, y a todas las personas que participan activamente y han participado en el proceso de confección desde el proyecto ejecutivo hasta los pliegos de licitación correspondientes en el marco de lanzamiento en el mes de febrero del año 2022 del Ministro de Educación, Jaime Persí, junto al Presidente de la República, al doctor Alberto Fernández, y demás autoridades nacionales y provinciales pertenecientes principalmente al Consejo Federal de Educación, anunciaron la construcción de 100 escuelas técnicas en toda la República Argentina con el propósito de fortalecer la educación profesional que debe tender ineludiblemente a promover oportunidades laborales y sobre todo generación de parámetros de equidad social para el fortalecimiento productivo, económico y social de la República Argentina. En ese contexto, me parece importante observar que en el mes de abril, por eso tengo acá la ayuda a memoria, nosotros suscribimos ese convenio con el Ministro de Educación que incluye efectivamente la construcción de cinco edificios. Acá lo que está pendiente ya con la aprobación técnica correspondiente para la fijación de la fecha de licitación, el edificio de la Escuela 87 de La Verde, que tuvo un pequeño retraso vinculado al tema de la identificación del terreno para la presentación de la documentación técnica respaldatoria. No obstante lo cual, aquí estamos licitando cuatro proyectos, como bien lo dijo Aldo, que equivalen más o menos a 2.150 millones de pesos de inversión. En ese sentido, tanto Juan José Castelli como San Bernardo, Plaza y La Verde, perdón, Plaza, Castelli y San Bernardo Resistencia y después incorporar a La Verde, son efectivamente las localidades que se van a ver favorecidas con la instrumentación de este programa. Y esto se hace también porque nosotros oportunamente con una iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner propiciamos la iniciativa legislativa de la Ley 26.058, que es la Ley de Educación Técnica, que fortalece el Instituto Nacional de Educación Técnica y que permite que el 0,02% de los recursos corrientes del sector público nacional se destinen efectivamente al proceso de asignación de recursos para las escuelas técnicas. Y esto permitió la construcción de nuevos edificios, la refacción, el fortalecimiento en las capacidades institucionales a través del equipamiento, talleres, etcétera, y esto es lo que nos va a permitir sobre todo fortalecer un segmento de 15 a 18 años para favorecer su formación profesional, promover su inclusión y el desarrollo integral en el entramado comunitario de pertenencia. Nosotros sabemos muy bien que la escuela técnica constituye un entorno formativo que a su vez promueve a través de actividades y propuestas la integración, el vínculo y la interacción con la comunidad y obviamente estos convenios para la construcción van a generar un gran impacto desde el punto de vista de la generación de empleo en cada una de las comunidades, pero al mismo tiempo una enorme perspectiva para que durante el transcurso de este año lo podamos inaugurar y garantizar al mismo tiempo igualdad de oportunidades para muchos. En ese contexto me parece importante remarcar que las escuelas técnicas de educación profesional secundaria contarán con aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, áreas administrativas, salón de usos múltiples y espacios de encuentro que permitan realizar un trabajo colaborativo con distintas actividades curriculares, logrando su aproximación con procesos productivos y la vinculación con servicios tecnológicos y en la comunidad. La verdad es que nosotros tenemos también una agenda de desarrollo basada en 20 cadenas de valor y obviamente en la asignación de los modelos que permiten formar los recursos humanos calificados para su desarrollo. Bueno, agradecemos al intendente de Plaza y San Martín por, a ambos intendentes por, San Bernardo por acercarse, muchísimas gracias. Los establecimientos serán construidos con un enfoque de desarrollo sostenible, contemplando características en virtud de las siguientes especializaciones. agroindustria, bioeconomía, construcciones, economía del conocimiento, energías, industria textil, minería mecánica automotriz, metal mecánica, madera, inmuebles, petróleo y gas, tecnología 4.0 y telecomunicaciones. Ese es un enfoque de carácter nacional que también nos involucra a todos nosotros. Nosotros, por ejemplo, estamos propendiendo con cuatro vectores en el desarrollo para la provincia en el Plan Quinquenal 2023-2027. Tiene que ver con el desarrollo de las 20 cadenas de valor que integra cereales, oleaginosas, textil, foresto industrial, etcétera, con cadenas de valor cárnico y la producción de alimentos, por ejemplo. Después todo el tema de energías renovables. La otra cuestión es en economía ambiental. Y el otro tema es economía del conocimiento. Entonces, son vectores que apuntalan crecimiento en perspectiva del desarrollo, generación de empleo. Y para eso se necesitan recursos humanos calificados para la inserción en cada una de las cadenas de valor. Por eso, realmente, lo que quiero transmitir es que tanto para Castelli, como para Plaza, como para Resistencia, como para San Bernardo, y en el futuro próximo para La Verde, constituyen definitivamente cinco pilares básicos y esenciales para la formación de recursos humanos calificados en los modelos de desarrollo económico sostenible para la provincia de Chaco en los próximos años. Así que la verdad que es una muy buena noticia. Así como licitamos el Instituto Superior de Educación Superior en Las Garcitas y en Pinedo el viernes 6, ahora lo hacemos con estos cuatro edificios que, vuelvo a insistir, cuatro edificios, cuatro localidades, alto impacto en el empleo, gran calidad educativa en el futuro, un enorme estímulo para la formación profesional y la inserción en el mercado laboral, pero a su vez también una inversión significativa equivalente a 2.150 millones de pesos. Nos queda en el mes de enero la licitación de La Verde, seguramente lo vamos a lograr, así que vamos a insistir con el Ministro de Educación de la Nación, porque también han hecho un trabajo extraordinario y se merecen este reconocimiento. Siempre reconocemos realmente a docentes, técnicos, profesionales de las escuelas técnicas, porque generan una vinculación con la comunidad extraordinaria y también con el sistema productivo de cada localidad. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Este fue el mensaje del señor Gobernador de la Provincia, Contador Jorge Milton Capitanich. Agradecemos la presencia con las autoridades, de esta manera se van a hacer simbólicamente la apertura aquí de los sobres que están disponibles. Gracias nuevamente empresarios, representantes y titulares que están aquí. Con estas ofertas reiteramos para las localidades de Presidencia de la Plaza, Juan José Castelli, San Bernardo y también aquí en la ciudad de Resistencia. Una inversión que supera los 2.000 millones de pesos para estas cuatro instituciones, como pueden observar también en pantalla, son los modelos de obras de infraestructura escolar para escuelas técnicas. Aquí la primera empresa mencionada por el señor Gobernador. Agradecemos también al equipo técnico del Ministerio de Educación de nuestra provincia, asimismo a la escribana de Casa de Gobierno, la escribana General Ascripta, María Belén Müller, que está acompañando en este momento. Por supuesto también al público que acompaña a través de los medios de comunicación social desde el Salón General Manuel, obligado de Casa de Gobierno. Muy bien, la segunda empresa mencionada. De esta manera entonces se va a continuar con el trabajo, con las diferentes localidades aquí presentadas y felicitamos a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias al alumnado que está aquí presente. Gracias.